buena mi gente bienvenido buen día mi gente como ustedes están bienvenido nuevo día vamos a romper streaming en manos de dios espero que hayan descansado ayer que tengamos pila nueva porque no vamos a durar mucho porque no va a ser mucho que así que la batería van a durar más todavía ashley anabel que lo que novato alexander lebron que lo que manito ni el ángel gómez vera quien mata por ahí ashley anabel ángicas javier ochoa que lo que mi gente como ustedes están que lo que ron y bendiciones para ti también manito tan todo acomodado me imagino en su cama en su vaina en su televisión que lo que de munchil en su cama en su televisor organizadito vamos a robar que lo que le pasa a mí me fallece como malo yo no entiendo lo con verdad vamos a robar sí les go la verdad qué pasó qué pasó llamó a mi mujer temprano así me gusta hay en mi madre hola hola saluda buena se podría retirar la mascarita por favor depende como si de que yo me doy un beso en la boca ah no tranquilo quédese con ella ya me la quite ya me la quite ya tiene que dármelo yo le contesté primero o un abrazo por lo menos va un abrazo le doy un abrazo normal ay ay no así no y yo no abrazo ah pero usted que parece que está mal no sé así mire así dígame en qué le puedo ayudar y bueno que sabe dios mío ay señor dios mío bueno necesita ayuda con su carro va regresa como mal va va trenes cuidado los blancos estaban quedados a ver quién parármelo los blancos yo mismo uy cómo hace y quién 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 paramos los blancos los blancos no tanto de ellos yo sé sé yo lo hago vale vamos a ver si su número de teléfono viejo después de esa roba claro y ese besazo se puede quedar así tan tan de que así ya ay yo ni su nombre sé a mi nombre es leonel figueroa leonel figueroa un placer me da como un de llavo eh igual supongo yo entonces y este como que se llama este yo me llamo luna ah mire que yo siempre he querido llegar allá a la luna ahora está más cerca si el mejor loco diablo qué cotorra claro ahora que no le creo no sé mucha labia yo quería hacer otro nota para llegar a la luna pero ya que usted está aquí mmm tú crees tú crees claro ya está más cerca y qué va a hacer en la luna yo se sabe a vivir un sueño hecho realidad pero para eso ya me voy con usted y así tan fácil saber cómo no se siente cómo usted se siente a ver mmm todavía estoy cuestionándome yo misma cómo me siento después de esa chulía cómo usted se siente pues yo me la comí enterita en verdad ni un segundo me la comí enterita enterita me la comí ajá ajá yo pensé que usted era esposa mía de hace 20 años me la comí ajá yo no sabía que era así de rápido ya de una y para que sí si no vamos a morir pronto imagínese que yo me muera mañana ay no yo no me quiero morir bueno eso no que uno quiere que cuando toca toca entonces vengo y yo me muero y no me la comí ahora yo me llevo eso ajá bueno por lo menos un besito ahí se llevo ¿no? claro y me puedo llevar otro si te quiere después veremos después veremos después veremos ah pues sí déme déme su número por si acaso por si se complica por si acaso y si yo estoy agonizando usted va a irme del otro antes de que yo tendremos que ver tendremos que ver tendremos que ver está bien ajá ya me da del mío ah yo lo di ah no mire ay ahora sí así ya lo tengo usted llegó el mío ¿no? bien si me llegó o nada mire eh usted puede salir ahorita más tardecito una vueltica por ahí si es para algo raro o no no como raro como raro como raro no nada más digo no sé no sé yo no lo conozco a usted no no para bailar bailar anda está cambiando ah tú sabes visita un par de lugares bacanos de la ciudad que no he podido visitar por estar trabajando tanto ah trabaja mucho entonces no tiene mucho tiempo no casi no tengo tiempo pero usted me puede ayudar a conocer un poco la ciudad usted conoce mucho eh en verdad no yo me la paso aquí en trabajar ve mejor todavía así conocemos los dos dos pájaros de un tiro bueno tendremos que ver entonces qué pasa por ahí qué vemos qué descubrimos trabajé en chino trabajé mucho y ahorita yo paso y dame una vueltica pero y no me no me piensa pagar aunque sea un tipo mi madre claro pero usted no me ha dado el precio ah espérate el hueso usted vio que cotorralo con la crema mano disculpa que aquí se pasan cambiando los precios y tenía que confirmarles serían mis en efectivo o en transferencia como usted hay mil pausa gracias muchas gracias eso no es de que de que aprovechado de que por ni nada eso sino porque yo me gusta siempre da la propina no pues se aprecia se aprecia muchas gracias hay que tenga buenas tardes bueno y gracias por el beso también dale cuídese bye bye yo soy un malito pitiri de los estimos pegados número uno en los billboards el hueso de verdad porque tú eres el pitiri porque tú eres que tú eres que tú eres que lo que es que lo que es que lo que me mató donde están para tirar el líquido donde ustedes están estamos por la tienda de ropa que está por por garaje ven vamos a reunirnos patrón si vamos a reunirnos porque hay que organizar para las cosas venga ya mandé a importar los chalecos llegan mañana así que uuuh yo estoy hielo una carrera hay que hay que tú no te cargas patrón qué no 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 así que tengo una emergencia donde está donde está donde está saludo dígame oficial ay discúlpeme que me llamaron que el amigo mío le dio una trombose aquí viene rápido discúlpeme ah pues te van con una fiesta con máscara a donde ustedes van con máscara y todo eso quien ustedes yo yo acabo de llegar que se me retiren toda la máscara pero yo no tengo máscara compadre usted me está llamando feo a mí quítense tú esa máscara que el tipo de amor y quién fue que pintó esa guagua de negro pero yo te digo hasta que uno tiene que tener paciencia con el corazón en la mano míralo todavía allí cualquiera le de un pepazo pero esa ropa mire y ya lo bien armado a todos ya me despegarme de ustedes 18 jesus y esa ropa para qué pasó 18 la calle porque usted está aquí en la puerta como que para que el policiano lo vea usted es delincuente yo no lo conozco ustedes usted es delincuente usted tiene que meter las manos por uno el delincuente tiene que meter las manos por uno pero míralo a él como en la puerta para que el policiano lo vea yo estoy diciendo que se va a complicar velo a él se fue este que no se quiere irle a ese que está allá ese que no se quiere yo no se puede preguntar voy a llegar vamos a llegar aquí al café de un prontigo que está aquí arriba venga yo ni me acordaba loco la creta y para qué fue que él trajo toda esta gente buscando que uno lo queme feo la compliquemos de una vez temprano la compliquemos de una vez temprano vamos para allá a ver que yo haría sin ustedes gente que soy yo como así que cliente estamos comprando y ando desapareciendo gente tiramos en el río y dejamos a la piraña que hagan su trabajo y en la citan tan criminal y cuando ella acaba nosotros recogemos los huesos y se los damos los cochinos y mi madre no menos amarillo no va a comprar no me está andamos comprando me entiende y sí no me da ni un beso ni nada era relajado para que tú creas te creo que yo me voy a confundir me gusta vete que ya claro dame un besito el hueso el hueso en virtud de blanco que representa hoy la paz y eso que necesito ahí un mecánico pero está lleno de grasa dios mío yo quiero comerme todo eso pronto pronto cuando pronto a mí que tú me estás dando cotorra para maría jamás jamás a mí y que fue pero ni bueno ni va a regalar no no mira ahorita casi no me te emparece porque está vendiendo a esta pero sigue ahí delincuente y a veces tú sabes debería tener alguien a lo mío que me cuide yo te puedo cuidar si mientras yo está vendiendo y bueno así porque mira que tuve que meterme para armar bueno más tarde pero yo quería dónde tú conseguiste eso con quien tú está trabajando un tigre en la calle en la calle como un tigre en la calle como se llama nombre te y tú anda metiéndote en ese tipo de negocios era una prueba nada más para ver cómo la acción nueva sí bueno tú quieres que te dé un consejo sí sí que vaya desde que antes de que te encuentren con el moquerío no coja tanta cosa no 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 vete suave un poquito ya 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 tú estás feamente involucrada claro así que yo espero que tú coja lleve la cosa suave para que no se te complique no entiende sí bueno ok yo te lo estaba diciendo para esa casa si tú no me volví a ver por eso te lo digo cogerlo suave antes de que yo no te vuelva a ver oíste que tú no sabes cómo tú parece bueno no sé pero la cosa se mueve muy mal aquí adentro en este mundo y en el mundo de los delincuentes a ver tú conoces a ese tipo ¿a quién a él? ajá no sé es posible un día le voy a tirar una foto que sí que se dé cuenta te lo enseño está bien ajá ¿y qué tú vas a hacer ahora? yo voy con los muchachos ahora a su nuevo trabajito ahí y más tarde yo te veo que tengo que hablar algo contigo también más tarde sí sí me estás esperando hasta que te he dormido todo el día tenía sueño ¿quién sabe lo que estaba haciendo tú por ahí? pensando en ti ¿en tus sueños? no me crees así que tú estás que te confía de mí no pero este mundo tú sabes ¿qué? mundo de locos un beso ven antes de irme va ¿qué te vas a hacer? ¿qué te vas a hacer? voy a hacer una cuanta reuniones con los muchachos de negocio y después yo te veo más tardecito dale, dale, dale ¿estamos ready pa' ir? estamos ready me gusta una chica aquí, güero ¿me escuchas? ¿cuándo o no? vamos vámonos que los tigueres andan con armas de espalda aquí cuando paren a uno yo no sé quién es usted el pantalón es muy corto está bien así lo que no se sirve no se ve después anda todo viejo y a mí no me gusta ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿y cinco tigres? pues vamos a tener que reclutar entonces, loco empieza a botar tigres porque no aguanten eso botar no a decocotar tigres porque no aguanten eso aquí hay que trabajar maestro, tenemos un par de reuniones y un par de de vainas vamos a hacerla temprano porque quiero un par de pesos en un banco de eso una vaina están ready miren, miren a ti chequen su chequen su musculito maestro hay que hablar de otra cosa que nos dijeron ayer los bajos mundos a tren y a menos que, que dijeron los bajos mundos el hueso venga, vamos aquí abajo eh, gracias por lo que chocan hoy jejeje nosotros no lo podemos guardar ahí vamos a guardar afuera, ¿verdad? mira oye aquí que no hay guardar j oxygen ya el hueso compuy que máquina loco un problema con la mujer yo lo comparto mujer pero tengo asesor y chaleco esta es la parte muy importante bueno que yo me toco en una tuya y tú estás comiendo para mí en relación a nada tranquilo yo somos hermanos y yo más que mi hermano tiene mi brother claro yo también conmigo 3 y me estoy comiendo una hija hermana de la que novia mía como así tú estás comiendo mira qué coincidencia no estamos comiendo la misma mujer y compaño sí pues un avance oye yo tengo dos amigas nuevas que llegaron claro que un 2 para 2 y tu mamá me bebe dime un 2 para 2 se estaba llegando a cuba confundido para el mera te voy a preparar un poco de todo donde tú estás que necesito chaleco y accesorios para llegar llegando a mi nueva casa aquí en cayó perico quiere venir el día yo puedo ir pero tan allá los accesorios los chalecos no yo te voy a pegar un camión y te lo voy a llevar para cuando tú lo necesitas para ayer ok ya yo tengo un camión listo y cuánto chaleco tú quieres yo tengo mucho tranquilo 30 40 por lo menos yo vendo tres tipos de chalecos 50 y 75 y 100 no decir los 50 lo vendo a 5 mil como eres tú déjalo en 6.000 para ti lo vendo a 10.000 pero como eres tú déjalo en 11.000 entonces los full te lo voy a dejar a ver en 15.000 pero también 16.000 pero ve acá compadre pero hoy pero para y todo el cuarto por un chaleco pero mi hermano tuvo un robo con el chaleco vale a eso compadre como un robo oye ahora mismo también también de goce hoy te la voy a dejar 10 mil presos para que todo eso yo soy yo soy bacano está bien que tú quieres full 75 o quieres 50 full full tuve que tuve un ladronazo sea la lucha que coge pico cociendo chaleco para que tuve que atracar bueno que la vaina está mal espero uno empiece a producir está bien y accesorio tuve lo necesito no vas a free los accesorios claro porque yo no creo que te gane mismo el cliente por eso ya porque tenemos el cliente porque porque es el primero el hueso es realmente que estamos pero tranquilo que vamos voy pues tengo un cambio si tú ves ahí estamos negocios yo tengo los contatos tomando un par de carlos perfecto perfecto cuando meto esos contatos quiero que tú en trabajo la crema me encontré con el diablo a no seré tú perdón no no tranquilo ya se trilló uno de los míos está bien yo te preparo un camión con lo de todo vale vamos a los contactos para que tenemos entonces aquí aquí que vamos para que hay que lo que es lo que es lo extraditable están bregando palomo con el bajo mundo y está muy altanero con una energía como muy uff y eso porque ellos están así porque nosotros no nos hemos salido para la calle pero desde que nos veía gente y lo amarillo a míralo ahí no nos somos cinco cinco bueno vale miren que lo que ya hemos hecho un par de trabajitos juntos parece que proveen acá compaica lo que te dicen drogando está que realmente lo que alguien me está por qué ánimo hemos hecho un par de trabajitos juntos yo no sé si ustedes están de acuerdo en que hagamos un par de trabajo más juntos en unión ya que nosotros fluimos bien claro que sí lo que pasa que tenemos par de reuniones peligrosas que no queremos y solo porque no sabemos el potencial del enemigo ahora mismo la calle se están formando unos grupos que uno no sabe cómo se está moviendo claro 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 eso mismo eso mismo estamos hablando que es que lo que pasa con nosotros para que le demos información de los sectas de los y de todo el mundo no están buscando patrón no están buscando y le dijeron al amarillo que no busquen y ellos el hombre mostró su laaltad y me comunicó a mí o sea el mismo mí que la única forma de ellos vendiendo sus productos indicándolo ustedes y eso de que entregar a nuevo ellos van a hacer una reunión o los salimos a buscar pregúntale si van a hacer la reunión primera ahí se les va a hacer una embocada y no no yo tengo contacto porque son agentes de los chalets normal o para que quienes están buscando la información de nosotros entre los chalets y cuando pudieron es la semana pasada a nota bien eso era porque aquí estaba un señor viejito y por eso y estábamos buscando esa información para de como tal que él pero no era de los traditables que estábamos hablando bueno también le damos a estudios de esto está muy disponible para todo si con ellos vamos a reunir un poco que dijo que los traditables estaban de que altaneros que no fluyan con los cada uno de nosotros esa gente a mí me llegan con un flow de que todo un kilo un millón en mi mano y son doscientos mil primos a ganar entonces en la calle con el alma y gente no no fui así como así tú le daba un kilo un millón y que por un kilo cuando se vende a mil doscientos en la calle entonces yo me estoy buscando doscientos doscientos mil buscándome la muerte en la calle dile por ciento dile por ciento de que 60 40 60 40 40 pero yo creo que no está tan mal tampoco en verdad sí porque que ellos como le digo pero imagínense ellos tienen la inversión el trabajo y ustedes nada más tienen que vender por lo que hacen nada no es eso en la calle lo que vamos nosotros para un sistema con ellos que ellos nos dan un kilo hoy y ya para mañana piensa que el kilo va a ser vendido y eso todos los días bendita mi kilo donde está mi dinero donde está esto y yo no trabajo así yo me tomo mi tiempo porque la policía anda caliente usted me entiende igual que los que veis en la calle pero no me gustó de que por un kilo un millón donde diablo te pegas que yo voy a dar un millón por un kilo para ganar doscientos mil perdiendo alma porque me dijo que la pide muy bien y perdiendo mi gente también no no así no en meses de ochocientos mil ya más razonable como sólo sólo de uno y yo también bueno yo le digo algo viéndolo desde un punto de vista de negociante yo digo que está bien porque porque yo me imagino que ellos tienen un 20% por ahí en inversión me imagino y se están buscando ustedes de 40 y 40 creo yo no 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 eso yo no entiendo porque a mí me gusta trabajar con nadie que fui por ciento a mí me gusta yo comprarle sus cosas y yo se me cargo de si pasa lo que ya que lo que pasa es la última vez pasó algo con la policía no recuerdo mucho pero perdimos una cantidad y ellos no lo colgan eso en qué sentido tiene o sea no tiene sentido que no tengo ganas lo que perdimos cuando estamos trabajando para ellos y pocas palabras como yo no vendo nada de eso y si no nosotros a que le fue bien de la calle y esa gente anda en el cabrín de cabello vamos fluir también hoy con un no vamos a meter en algún lado para sacar un buen dinerito lo que vamos a hacer que como ustedes van a trabajar con nosotros cuando ustedes trabajan con nosotros entonces yo lo voy a proporcionar las armas que vamos a al final de todo me la devuelven si todo sale bien y si no entonces se jodió todo y ya cuando me la devuelvan también yo le doy su parte de lo que ganamos quiere influir con una vaina heavy de esa ahora mismo para para calentar los motores y después hacemos las reuniones vamos prepara tuvo prepara todo entonces vamos a buscar la zona dame de ellos creo que la usi que pueden usar llevarle la paso de pan de usi de esa que tenemos ahí está bien y vamos a ver déjame ver que es disponible la bala patrón estamos ok el hueso en serio loco en serio ustedes no han hecho bala loco maestro cabeza esta vuelta está complicada patrón como complicados y lo que ustedes tienen materiales de polvo tengo que chequear con cuantas balas ustedes tienen 0 ya ustedes tienen balas ustedes por lo menos a nosotros sí bueno aunque hay errores o que sí pero de qué bala es que nosotros estamos hablando 9 9 9 9 de la 9 porque nosotros tenemos tampoco tenemos ni el aire porque nosotros teníamos bala pero abajo en el bajo mujer déjame revisar pero tenemos todavía bala allá abajo no ustedes no saben ustedes tienen un trabajo no es lo que lo dejaba lo tienen barrio lo tiene y ustedes revisaron si tenemos allá abajo o no y seguro que sí ellos nos dieron muchos materiales y eso lo llevamos para el búnker pase más me voy a llevar esta prueba de esta piedra para manda a buscar a los mismos gangueros también para pagarle por esa piedra claro m de la piedra se llama un poder don para exacto pero bueno que podemos hacer entonces para su negocio entre nosotros entonces con esa bala porque era mucha oigan ustedes no se están ganando más dinero porque no quieren tú sabes la gente que pueden comprar toda esa bala nosotros no producimos bala la bala ustedes la pueden hacer usted mismo también vamos a su negocio yo le vendo bala y ustedes nos dan otra cosa normal trabajamos en eso claro o me venden el material para hacerla también como quiera donde usted quiera ustedes ganarían mucho si no brindan esa bala la bala la vamos a conseguir vamos 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 a repartirle la us déjame preguntar como que la van en esta el que va a dron nada 3 m mierda ok yo lo voy a solicitar ahora por otro lado porque por ahí no tiene la opción de los bueno yo lo voy a cambiar ahora cuántos somos cuántos somos ellos son 5 somos 11 6 12 12 con calvo somos 12 con calvo somos 7 somos 7 9 ok entonces 12 déjame ponerlo entonces que voy a pedir que pido un y yo voy a decir lo que hay aquí tenemos tenemos no 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 lo que pasa que está limpio lo que está en el bote el human petrolera yo tengo trabajo ya te y unión el tren y el artefato vamos a tener un human a solicitar y tú no quiero un human caballero usted hermano estamos disponibles para que usted digan verdad ah si es la muerte es la energía hemos ganado como 8 flecas y todos van con el palet vamos a dejar bien como ah porque son millonarios pues cuando son unos cuartos pues ya he invertido ah no pues también están ready vamos a regalar con el momento ustedes vengan y no me he desayunado corre y te sabe a 5 a 5 y el amarillo si si yo lo voy a ah esta es huma bueno lo que no es que sigamos en huma no necesitamos todo lo que no está en la lista vamos a pedirlo ahí ya lo pedí 999 ok están ready entonces necesitaría entonces que es lo que es con las balas aquí pues ya no no puedo llegar a ver que es donde estaba no vamos a poner nuestra ropa de 99X muchachos mira que el patrón se va a poner esa misma va a poner un segundo todo hace e importado de francia hay por el patrón pues les recomiendo como fue que pasó y esos chalecos que yo tiene maestro aguanta mucho la vaina vamos a tener que esto de creencia nos vamos a un helicóptero para pasar por yo en la que nos brindas el chaleco más rápido porque yo estoy herido alguien tiene una curita loco no se la debemos ya cogieron sus y no vamos a usar todo el mundo si usted quiere se puede quedar aquí acostado vamos a llevar a us y entonces por mi casa pero no era pero no vamos a buscar más trabajo no aquí calito de mero aquí a la que no me hay en eso a donde es la que necesitábamos como mil Patrón, ¿se puede llevar una MPX? Sí, ¿verdad? ¿Para allá? Se puede llevar, sí. El problema es que no van a dar con otra cosa. Si debería mejor llevar una UCI. Kiko, entonces, una UCI. Es duro, se ve esta pinta con este flow. No, si me quedo sin bala, le doy con él. Con el hueso, ¿cómo es? Con ese, sí, se ve. Yo sí, lo veo con el lado. Ven, ven, ven. Vamos a reunir todas las balas que tengamos disponibles para hacer. Creo que sí, eh, ¿y Sama? ¿Me respondieron? Sí, de aquí, de aquí, de aquí. Tú, tú no sabes si él no contiene bala. Y en el búnker no hay bala. No me han respondido a ver la gente. Ven, ya, ven, ya. Tengo 400 de pólvora, eso da paga. ¿400 de pólvora? Eso es mucho. Está bien eso. Lo llevamos para el apartamento para hacer par de bala ahora mismo. Sí, tengo como más de 5.000 de cosas para hacer. ¿Qué fue lo otro? Dejo 500 balas aquí los. Pasa eso, ven. Estrini, reparte la que yo tengo bala. Nada, nada. Repártela a los muchachos. Güey, trae todo eso, ven. Vamos a llevarlo al apartamento, ven. Sí, vamos a hacer, vamos a hacer, amigo. Amarillo, hay que hacer una radio con amarillo y amarillo. Se fueron. No, no, no. Caballero, vamos a hacer una radio, venga, vamos a hacer una radio. Disgúte, digúte. ¿Cuál es la radio? Patrón, diga la radio ahí. ¿Cuál sea? Déjame ver. 3.30, 3.30. 3.30, sin clave, sin clave. Sin clave, 3.30, sin clave, entran para allá. Está todo. Entraron a 3.30 sin clave. La radio. Javi, anda, tú estás. Pero necesita, se necesita una, una clave, obligado. 3.40, mira, a ver. A la 3.30. No, está bobo, va, camina. A mí no me deja. A mí no me deja. 3.30.0, ahí voy. ¿En 3? 3.30. No, pero. Bueno. Yo puse así, pues. 3.30. No me deja entrar. Es que fue una cuota, señor. Una cuota, señor. Ponga. 3.30.0, fue que él puso. 3.30.0. Ya estoy ahí, dice. 3.30.0, sabe. Ahora sigo yo. Exacto, está bien. ¿Cuál es la clave? 3.30. Ninguna, ninguna, sin clave. No, no, no. 3.30.0. 3.30.0. Dale, vamos a reírnos todos para allá. No, vamos para el apartamento, para atrás de nosotros. Sí, pero tienen el material. El de la polvo, ¿dónde tú la tienes? ¿Morenai? ¿Qué pasó? La polvo, ¿dónde tú la tienes, verdad? ¿Cómo aguanta, aguanta? Que hay un fallo aquí. Ándale, ¿cómo así? No, se me sacó su pita. Sí, ¿qué? Se me callé en el piso. ¿Cómo en el piso, loco? No, lo dejé en el piso del apartamento y sola del gine. Pero, ¿y cómo tú vas a dejar, loco? Dios mío, llévame contigo que no aguanto la aflicción. ¿Cómo tú vas a dejar la polvo en el piso, compay? Tienes que ser prieto, loco. ¿Qué oye? Bueno, ¿quién necesita bala? ¿Quién necesita bala? Yo tengo 100 acá. ¿Qué tiene 100 qué? ¿Qué 100 qué, qué tiene? Tiene 800 bala, es. Ah, no, pues reparte, reparte. Vamos a reparte, reparte. Algo, chavalón. No, yo no lo cancelé. Vamos a repartir, chinga. ¿Qué es lo que? Dale, vape chulo, dale. Vamos, que voy a tirar. Vamos a tirar el entorno lejos de aquí, porque parece que no están respondiendo a la solicitud. Dale. Tengo 300 acá, lo que te sabe, por el lado. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Nadie necesita bala? Vamos a ir a volar a otra radio. ¿Va a mí la menos? Sí, 100%. ¿Por qué ando loco de amor? No, no, mira, te un pie. Patrón, yo creo que voy a grabar un ching de bala aquí en el stage de jefe. ¿Pero tenemos suficiente? Tenemos aquí 600. Bueno, yo necesito bala para el robo. Dale. Santiago, hay que tirar la puta ganga, que no voy a ir. Yo voy para allá, yo voy para allá. Güey, pero yo creo que en el búnker tenemos que tener bala, loco. Entonces, ya chequeamos allá, el árabe estaba allá. Te voy a chequear porque yo dejé un grupo, loco allá. Déjame ya chequear. Voy a tirar el entorno fuera de aquí, ¿oyeron? Ven, Santiago, págate. Vamos a ver. Te hablo, gente. Esa, esa, esa cyber está dura. Yo también. Está dura, ¿verdad? Está bonita. Traímos algo innovador. Ahora sí, vamos para el vaina. Oh, ustedes mandaron esa vaina. Oh, me dijeron que proceda, que proceda. Loco, ¿todos tienen suficiente bala? ¿Cuántas balas están llevando cada uno? Yo me puedo... Oh, cien. Yo creo que cien, yo creo que con eso. ¿Cien? Están locos, un human, ¿qué vamos a hacer? No, que cien, yo creo que con eso también. Es que si uno va con un poli cerca de uno, uno le pita la balilla. Tú sabes que yo creo que eso no se puede. Javi, ¿ve a abrir la puerta? Sí. Está bien, yo voy a llevar toda la bala. Si a alguien le falta, me avisa y yo le suplo. No deja mi palo aquí. Mi bulto aquí. Necesitamos ir al vaina también. Al mercado negro. A buscar los trajes de buzo. Sí, loco, yo voy a hacer una compra para allá, oíste, para después no tener que estar dando tanta vuelta. Bueno, vámonos. ¿Cuándo vienen los zetas? Los zetas, los chalecos, ya vienen mañana. ¿Qué? Sí, es que están imponible. ¿Eh, maestro? Pasalo allá atrás. Pero yo veo 11 en la radio. Eh, pasate. No, man. Capace. Uy, lo dejo a nosotros. es de toda la raiva es de toda la raiva no hay detalles 25 o que? el aire está aquí a la izquierda a la izquierda el estilo Moreno no le hagas todo el mundo no le hagas todo el mundo es de toda la raiva nada de eso yo lo voy a tirar en el suelo y fluyan aportado el chaleco el hombre nosotros hallamos a a Jordan por el camino oh que bacano traje de bus de a uno, de a uno no malgasten podemos soltar el agua todo el día de aquí y cuando está el chaleco cuidado que esto está dando duro de día ahí que esto está por parte para llegar el humo para ayudar un tanque de bus creo que estamos todos aquí estamos todos aquí yo creo que yo creo que ya bueno, yo lo voy a poner en uno de los vehículos usted lo guarde vamos a esta gente si, si, guardo la gente tantos ratos que no hacíamos una vainita de esta eh se va a cumplir carino la noche 2 no de mas 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 en gran que recogerlo como una momi hoy en este otro mal un balote a veces la que lo malo creo que tú pero escuchaste diciendo wey no sabes tú yo nunca había venido con una usted para cada muy vergüenza de bala y de asesorio también en esa reunión se habla todo ese patrón en esa reunión pero que no estamos que vamos a comprar todo eso si no tenemos cuarto lo que coronamos esto aquí tiene que haber una moña fea con eso con eso no abatecemos de todo lo que necesitamos y luego ver a que pregamos el diablo fue que dijo me está ahogando no se puso lo suyo si se está ahogando dice ahoguese ahí va acá y es verdad que esta voz y de para 15 balas si eso me hay papá dios quince nada más no morir no me la cabeza cuando tú tuviera abierto maestro para dios como está el papá era para nada de toda tranquilo pero que están como muy pegados y yo no veo nada pero como un policial o algo como una mano como así lo que tiene que ser 34 de tan bajo no están trabajando loco pero que tenemos todo lo que pasa que no hay dinero en la calle lo que pasa que ya llegó diciembre y todo el mundo está gastando los cuartos yo creo que no se me puede ser el banco y que pasa que me está dando los cuartos las mujeres loco yo creo que no sé mi persona el banco y que pesado a mí me está dando el cuarto bueno bueno aquí tiene que un enchufla aquí abajo la bola web lo cheque en esto y por esto está que está acabando yo soy el último verde el pariguayo a que le pasó a todo que me está acabando el tanque a que le pasó a todo que me sube el hueso a que llevan unos cargados que no sabe nada pero tengo que ir al jim pero feo ya soy bobo parecó a cosila nadando ustedes saben que se va a complicar aquí verdad como sintan que pues de se ahogó ya no ven ni nada pues de la gordura estoy bajo no es gordo que bajo sin uso esa es la vuelta aprenden ganada apoyero sube todo y la bala y la vuelvo aquí me mojo vamos vamos los polis ya estarán aquí loco para tirar ya hay uno dando tiro tengo que dejar como mujeres por las mujeres claro no se pongan los chaleques pero dios mío abra compadre de la patrón saque la moña que haya cuarto ahí por pila no hay nada no hay nada el diablo coño loco No hay nada ¡No! ¿Qué pasa si me va a matar? ¡No hay nada! ¡No, maestro! ¿Tú estás bien, maestro? ¡Pues yo no lo ve! Esos tigres locos, viejas a uno, pero feo, güey ¡Maestro! ¿Tú se sientes bien, maestro? ¡Sí, sí! No, no, es que él lo ve, él lo ve ¡Vamos a ver! ¡Ay! Suavecito, para que no se dañe Y lo clavamos Ya, pues, no cuida que nos explotamos todo Aquí nos matamos todo ¿Dónde? ¿Qué hay que llevar? ¿Al lugar? ¿Qué fue que dijo? Ah, hay que volver aquí de nuevo ¿Todo bien ya? Sí, hay que... Yo tengo que cuidarme bien, loco, oíste ¿Entonces a dónde ir ya? Creo que me va a quedar bien de lo último Porque hay que volver para otro lugar ¿Y tú sabes para dónde ir ya? Ajá Bueno, vamos, que no podemos estar aquí afuera Padre, se le puede quitar lo ilegal, ¿verdad? La bala, esa cosa, ¿verdad? ¿A quién? A los monos No, nada Nada, a la paleta Nada, a la paleta Nada, a la paleta Nada, a la paleta Dígale, dígale el que está mandando la vaina Dígale que no vamos a salir Y que haga lo que quieran Ya, ya, ya ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese? Ey, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa troca? El güeza No, esa troca no entra para acá adentro Déjalo que la traiga Oye, yo me puse el chaleco ¿Verdad que sí? Ajá Y ese chaleco como que estaba muy liviano Yo lo sentía Como así, si ese... ¿Ustedes saben qué hay que decir con eso? Sí, sí, porque algo tiene un chaleco Está muy liviano, maestro Aquí te vienen esos poli, manito Con 20 chalecos ahí en una mochila Tengan cuidado Es que sí me muero Es que sí me muero Se va a dañar el robo ¿Qué es lo que estás haciendo, no? ¿Qué es lo que estás haciendo, no? ¿Usted me está aquí adelante, maestro? No, está loco ¿Tú me está aquí adelante? No, no, yo me voy a estar atrás, no, oye Yo voy a estar aquí en el pila de la poeta Pues sí, pues nada, vamos a proceder Vamos a entrar al giro Bueno, nos fuimos de aquí No te vayas, maestro, vejiga Venga, vejiga Venga, venga, usted va aquí adelante, venga Fluye, fluye ¿Alante? ¿Vienen a todas? Vienen a todas ahí No sé que ven en el medio Vamos, Kiko, la quemamos Ahora, esos policías no componen Yo los mato El hueso, ¿quién tiró su tiro? El hueso Cuando yo Cuando me abaten Ya tú puedes tirar El hueso con el cudo ¿Pero con qué que vienen, compadre? ¿Con el cudo? El hueso Buena, buena Con todo y escudo lo devolvieron, oíste Eh, ya, me voy pa' atrás, me voy pa' atrás No, Kiko, ¿cómo que estás pa' atrás? ¿Cómo que vas pa' atrás? ¿Cómo que vas pa' atrás? ¿Cómo que vas pa' atrás? Claro, llévatelo más El hueso El hueso Dale, dale, dale ¡Cablo, tú irás ahí! ¿Te quemaron? Dale, dale, tranquilo Me quemó, Javier ¿Tú lo quemaste a él y cómo él no? Sí, Kiko, no murió Ya estaba así en la cabeza, loco ¿Tú lo quemaste? Debo a ver, te lo vas a pasar ya aquí Mira, mira, pero él sale sin miedo Esas, hermano, me quemó, Javier A ver la cámara Bobo Ella estaba en delante Que cuando tú estabas Mira la tipa, mira la tipa, mira, militar Déjala que venga con tu chaleco Lo maté o ponen ahí Ah, que ellos no se ven por la cámara Que creemos usted Como me me hagan matado Ya no es presa 30, tranquilo Dígame un te latido Ahora es presa 40 Presa 40 Sí Eh, güey, ya, si me mataba, me mataba No, no mueras, que te necesitaba No, pero es que la verdad Hay que fluir ahí alante No hay de otra, como quiera Yo me puedo llevar uno o dos No se peguen tanto del vidrio No se peguen tanto Claro, loco, tú te puedes Mira, mira, mira Mátame, salvo a gol Mierda, 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 mierda Pero son malos, Kiko, patrón Muerte uno Buena, buena Muerte otro Buena, buena Buena, buena Es que el loco tiene un M.P.X Es que el loco tiene un M.P.X Tranquilo, tranquilo, me van a arrochar Atento, atento Vienen con el cudo, vienen con el cudo, atento Paseo para atrás ¿Cómo voy para atrás? Quiero sentirme yo, loco Cuidado si me da a mí Tienes que quedar aquí ahí Voy para atrás, voy para atrás En serio, mi loco Bien, chico, loco Jajaja Tienes que ir para atrás, tenes que ir para atrás Tienes que ir para atrás Me dejaron solo, cogen miedo, cabezas Tienes que ir para atrás No, estamos aquí, estamos aquí Dale, árabe, dale Tranquilo, tranquilo Presos 40, no me hablen de eso Dique nosotros atrás Dique, ¿cuántos habéis visto eso? Vamos pa'lante Como guerreros Tengo que cuidar el dinero, loco Estamos cortos, estamos cortos Cuando estemos mejor económicamente Yo me pongo Tu quitas el cudo y pa' después de los pies Después de los pies Verla, verla, verla Vétense para allá No, no retorce Tiene que cubrirme para Par, tranquilo, para Nosotros matamos 3 ya Más pa'lante Por lo menos ve hacia Pues ya hay Ellos tienen planes ya De venir como cubri Matado, man Vájate, brother Vájate El hueso No, no retrocede Hacer un grande No retrocede ah este pues me topad, a este pues me topad yo no lo voy a dejar matar no? yo no lo he retrocedado dejarme matar dejame matar yo quiero que me viva demasiado hey pero esto es rapido, esto es corre no me voy a quedarme ahí parado que lo que para poli entro uno, entro uno deja de pasar hermano, me toco a matar está, está, está eso por esta de cocotán para por lo menos ver lo que yo veo me matan el hueso y cuántos son lo que te va de una vaina lo que te está dando a ti mismo no se sabe ahora eso lo que doble vale que si salimos de aquí salimos millonarios tengo sed de matar a gente pero tengo que cuidarme el diablo tengo sed tengo sed yo quiero saber cuánta data del diantre de ese que traen a tu dejen de salir dejen de salir y Tienes pizza? Yo tengo un hamburgues de 8 carnes, de carne burro, ¿quieres uno? No, no, no. Ya, tú más sabes. Yo soy vegetaliano. Vegetaliano? De lunes a lunes. Bueno. Chaleco de los Z, está ya para mañana, gente. Para mañana. Mañana tenemos chaleco de los Z. ¿Dónde está? 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 No sé. Pero están pendejitos, jo poli, tengo que ir a ponerme bruto. Hay gente muerta, padre. ¿Qué se? ¿Otra? ¿Otra? Y cuánto humo hay que es? Es un camión de cómo que tiene? Lo que yo digo, no tiene el ritmo, porque van a tener 6001. Sí, yo me lo retiene. Es un camión de cómo que tiene maestro. los tenemos nerviosos y son animales, ellos tiran humo sin marca, ellos están jugando ahí, eso desgraciado pues yo no me agaché bien, más de dos pero ahí, con un día vas a ganar, me diado yo voy a dar un paine entero con el otro yo no sé si es que ya la antes fue, por eso puedo que se desconfian en serio, loco mira como lo tenemos a ellos, mira nerviosos ya bueno, usted lo quita por irme para allá adelante, pero pero no quiero morir yo voy para allá adelante, después lo de la verdad lo van a chotear loco, pero los polis nos van a dejar aquí clavados la noche entera el uso de humo, claro, hay que limitarlo loco, es que es lo que es con su polis, me estoy quillando ya ah no, espérate, usted no puede no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, dale, dale, árabe mira, mira, ah, fue un malo mira, no, lo perdimos, lo perdimos buena, buena fue uno de nosotros que mataste sí, lo perdimos, lo perdimos al árabe no podemos darnos al árabe no podemos darnos al árabe perdimos un grande bueno, estos tipos no están común entrar, ¿no? también muy bien muy bien muy bien muy bien Tranquilos Oiganme maestro Yo tengo un muchacho ya alante Que cuando él tiene ese bebé líquido de freno ¿Cómo así? Que difícil de matar maestro Como en la película Sí, duro de matar Es duro, difícil Bueno, yo te voy a decir algo Vamos a durar mucho ¿El hueso? ¿El hueso? Ah pues piche Ese Ese fue una curva Él la ha tirado recta ahorita Ese fue una curva Porque yo estoy chocando Es una reta así A Randy Johnson en el área Ahorita el tipo tiró una reta Mira Esa fue una curva Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí Eddie Acaba ese humo Acaba ese humo Acaba ese humo Dígame en qué bolsa y yogurte tiene los cuartos En caso de que los perdamos Ninguno De aquí hay que salir para otro lado A buscar ¿Qué es lo que hacía ahí? ¿Qué es lo que hacía ahí? ¿Qué es lo que hacía ahí atrás? Están pichando Sí, están pichando Pero qué marear Todo bien Y te digo algo Son sacos de policía Lo que hay afuera Es que no quieren entrar ninguno Es que no hay un APG por aquí Bueno, ahí, buena, buena, buena Estamos, fumatelo, fumatelo Matrón, fumatelo Matado, matado, matado Uf Yo le estoy hablando, maestro No, no, no Es de pégateme Entra uno, entra uno No, no, no No, no, no Madre 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 No me peguen Cuidado Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo otro Buena, buena Matarlo, matarlo Ese hombre Ese hombre Que es lo que es que se vea uno Ese hombre llevó cinco Ese hombre solo Agente de izquierda Agente de izquierda Patrón, agente de izquierda Agente de izquierda No, no, no No Se lo mataron Se lo mató a todos Si Se lo mató Madre Te estoy diciendo que hay uno duro de matar No pasa, no pasa, no pasa No pasa Wey, cuando también te voy a tomar, loco No te voy a tomar No te voy a tomar No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa muerto uno muerto otro no retroceda que el patro esta contigo yo creo que estaba solo hay uno me topada hay un policio me topada pero que dame esa esquina ya y el lalo me esta matando hay uno a la izquierda a la izquierda hay uno bien pegadito ahi en la orilla yo estoy yo estoy yo estoy voy a la izquierda no me lo toco no me lo toco uno coja esta esquina ahí donde estaba no me lo toco no me lo toco a matito ven que te la querías esa esquina ven puso a uno venga ahora si se quieren morir vengan ahora si se quieren morir jajaja jajaja no pero yo soy un fantasma tirando atrás de la pared no 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 Quítense, quítense, quítense Hey cuídate si me da mi Tu tranquilo que yo no te doy déjame tú déjame tú loco no salga para que no me tumban por favor si se van a quedar ya quédense allá me escuchan loco vete para allá adentro vete para allá adentro no salga más nadie por esa puerta porque si no me jodieron que pinche el turbo a que pinche el tubo de arriba si me tiran un humo damas móvelle aquí cuántos humos son para aquí o una boda cuánto es el máximo de humo lo van a tirar en el bar como que se me van a tirar el bar no pique así verdad tienes razón ellas no están como ya por entrar yo creo que ya quedan muy poco de ellos nosotros barrimos ahí adelante me di cuenta solo tienen humo escudo tienen de tos se lo están lanzando y yo mismo eso no lo están lanzando yo mismo eso no lo están lanzando yo mismo eso no lo están lanzando yo mismo eso ahí casi esa puerta está bobo eh no te va a dejar Dime para atrás Nosotros los que somos unos malos Es una venda, no tengo Hay que conseguir par Hay que andar con su par de venda encima Conseguí un médico Se metían, se metían, se metían Yo soy un malito Yo me llevé otro Y me fui normal Yo soy un malito Yo soy un malito Yo soy malo, malo Dale, compadre Eso yo sabía que uno me iba a llevar ahí Uno me iba a llevar ahí Pero solo Nada de eso El huesote Y no me llevé más, chepa, loco Porque me agarran como de sorpresa ¿Qué es lo que? ¿Cuánto policía? Dios mío Tenía el Q2 Mierda, decocotaron a uno ahí de nosotros Le hablo Vamos a darle de chance de volver Está bobo Yo vi demasiado policía todavía, loco ¿Por qué tanto policía, loco? ¿Quedaba un poco? ¿Cuánto más o menos? ¿Cómo cuánto te debieron? Menos de cuatro Seis, cinco Creo que anda por los cinco Si no me equivoco Cinco, seis No creo que queden tan poquito Dice cuatro Yo vi más Eran muchos ¿Verdad que éramos doce? Pusimos doce Y ellos son catorce Como dos Se hemos matado Había Había una Había una rumba de policía Tirao allí Mierda No lo queman al loco Ven, 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 ven Entra, ven Yo quiero hacer un guión más No salgo, no salgo No, no, no Se sumó, se sumó Se sumó Muerto, muerto, muerto ¡Huesote! ¡Me di a Gontero! ¡Pero guámatas a tu autopoli! ¡El diablo! La de Calabrate La pegaste en el human Allá en el deterioro Mira, ¡pef! Creo que lo va Un poco y te descalabran Ahí adelante Necesito un chalequito Un chalequito Olvídate de eso Que aquí ya no hay nada ¿A alguien le sobró un chale? ¡A traición! Ya todos muertos En el mismo letrero Me dejo Yo tan pa' ya lante Yo tan pa' ya lante Yo tan pa' ya lante Vaya adelante Yo tan ahí mismo ya Es una forma de dar aliento Que no se me pegue mucho Que tengo malas experiencias De la gente pegándose ¿Están ahí sí o no? ¿Puedo salir? Tú estás loco Tú sales ahí Te quiebran ahí mismo Si sale ahora mismo Tú usamos pa' con un jugu Cureta Yo creo que ya casi ganamos ya Que yo ando loco de amor Con el corazón en la mano Yo soy el pitiri del human Denle pa' acá Venga ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No frenamos ahí ¿Qué pitiri del diablo? El otro tío Yo me iba a petir Se va aquí Antes de salir De la policía Me rozó un tiro por un pie Para eso le mató la vida A un policía No me mata bien Porque yo soy indio ¿Cómo así? ¿Verdad? Ya ganamos Loco ¿Tú crees que ya? Ya era la última ¿Tú crees? Yo oigo tiro allá delante ¿Verdad que no? Sí, él fue el que se metió Pa' allá Pa' la derecha A entrarle a tiro A este Que le salió corriendo ¿No fue lo que tú viste Allá delante? Que te entró A tirar un hombre No, no, no Fue ella la mujer La mujer ¿Ella misma? No, hay otra Hay otra Me rozó un tiro Y le metí un perpaso No, no, no Allá delante Cuando tú saliste corriendo Pa' acá O sea, aquí la fue No, nada más había una Fue ella que había pasado ¿Ella? Ah, no, pues eso ya Eso está limpio ¿Limpio? ¿Qué hacemos? Vamos para allá delante De cabeza Ahí fluimos Ahí fluimos Vamos a la juega Vamos a la juega Vamos a jugar No la vamos Oh, pero tú no Tienes más grandes Que yo El hueso El hueso No, pero está muerto No, aquí Ahí al frente Ahí Ahí, ahí, ahí Fuera Ahí la gente Ahí Ahí, ahí Creo que queda uno Más fuerte Ve a ver, ve a ver Que esta te va a salir Vaya, ve a ver Vaya, ve a ver Vaya, ve a ver Vaya, ve a ver Si queda uno Vaya, ve a ver Vaya, ve a ver Vaya, ve a ver Se volvió Se volvió Se volvió Cuidado, cuidado Mierda, no decocotó uno Un malo, un malo Muerto, muerto Muerto Bueno Recojan los tigres de nosotros Que nos vamos Recojan los tigres de nosotros Recojan los que nos vamos Vamos Nos fuimos de aquí En serio Pero que desgracia Y que va en el diablo Nos descalabró el compañero Usted era un satán Usted era un policía Nada más quedamos cuatro de nosotros Ya, pues tú vienes a punto De lamber, ¿no? Se volvió el corte O a dar la vuelta Vamos a buscar los de nosotros Claro que Vámonos Vamos a buscar los de nosotros Queda la vuelta Vamos con un carro de estos Venga Anda, liado Miren, a ver Uno abierto Uno abierto Ahí está, ahí está ¿Cómo la vaina? Bueno, vamos El diablo Estoy hablando ¿De usted, maestro? Te voy a marcar Te voy a marcar Hinchale, señor Superista Nada Nada ¿Por qué? Uno, dos, tres No, el seguimiento Yo soy un psicópata Gente, ustedes saben que yo lo he ido más Ya Muy difícil a mí me den Y en cualquier tiroteo Yo soy un psicópata Ya yo soy un Un churr probado Ya Solo no me voy Y el hueso Vamos a darle 200 mil A los muchachos Déjame ver Yo le voy a dar Déjame ver ¿Qué más nos dieron? Oro y vaina Le voy a dar 200 mil Y los oro y los diamantes Los de la ganga amarilla Están ahí en la casa Yo no voy a tirar A ver Por fin de nuevo aquí Bienvenido Tú sabes cómo es Pues pásamelo Ven, tráemelo Pa' allá Pa' allá Que si te harán comer De la reunión Güey, alguien que venga Un helicóptero loco Pa' que me le dé un paneo A la zona también Pues ya salieron de allá A la zona también A la zona también ¿Dónde se encuentran, caballeros? Estamos llegando. ¿Y esta pinta de esta mujer y ahora? ¿Dónde se encuentran, caballeros? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? ¿Vienen carros personales? Que Dios los protea. ¿Ese carro no ha blindado? ¡Tenemos un paneo de la zona ahí! ¡Saludos, señorita! Saludos. ¿Vinieron solas? Sí, vinimos solas, sí. Ok. Entremos en materia. Ustedes son miembros del FBI. Correcto. Me imagino que ustedes, por el tipo de vestimenta, ¿algún plan tienen ustedes dos entre manos? ¿Por qué andan tan ocultas? Sí. ¿Por qué andamos tan ocultas? Ajá. ¿Por qué no queremos estar levantando sospechos de con quién nos reunimos? ¿Quién llegó ahí? ¿Quién llegó ahí? De verdad. ¿Quién llegó ahí? De verdad. No, ahí son ellos. ¿Ustedes trabajan con alguien más? ¿Directamente? ¿Directamente? ¿No de no o no de sí? No de no. No de no. Ok. Manejan... Me imagino que manejan mucha información también. Demasiada información. ¿Y esa información ustedes están dispuestas a compartir? Dependiendo de cuál es el precio. Bueno, me imagino que la que va a poner su precio es usted. ¿Tiene preciosa información? Dependiendo de qué tipo de información. Hay información que es muy valiosa. Hay otra información que no tanta. Hay información que se la puede dar de regalo, dependiendo de qué tan generoso sea usted con nosotras. Mire, lo hace muy claro. Nosotros lo que queremos es dinero. Es lo que queremos. ¿Usted nos puede dar eso? Claro que sí. Un momentito. Bueno. Claro que sí le podemos dar dinero. Siempre y cuando nos llevemos bien, colaboremos entre nosotros. Yo sé que por eso busqué mujeres, porque yo sé que para mujeres es un poquito más fácil. Es fácil sacar información. También sacar información de algunos jefes y de organizaciones que nosotros queramos tener información. ¿Qué tan lejos ustedes pueden llegar para buscar información? Lo lejos que usted no necesite que chequemos. Como infiltración también. Ay, perdón. Hueso, la mujer. Como darme un golpe. Eso es mi lugar. Yo lo veo. Yo lo veo. El mosquito. 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 trabajo sí bien hay uno que le dicen el combi el que el combi combi y quién es de organización es una organización yo sé que se alicó ellos el rojo pero no hace nada más y trabajo con ellos pero ya la manera en que él está presionando me no me está gustando sube la mano así no sube la vida ahora si hablemos ven entonces usted la tan presionado ok vamos a secar yo lo voy a hablar más claro porque quería guardar guardarme un poco lo que yo necesito es saber qué tipo de pedientes manejan ustedes de cada organización y yo a cambio le voy a dar dinero también nombre de la gente que usted trabaja porque quiero cuidarme de ese tipo de persona no vaya a hacer que yo entre en confianza en la calle y yo no sabe con quién te hablando y me tenga investigando no panamá lo poco no va a ser nada más solamente para cuidarme de con quién estoy tratando con qué tipo de investigación de personas que ustedes tengan archivado porque porque también quiero alejarme de personas que tengan problemas con la justicia o que me vayan a vender quiero tenerla del ejército y quiero tener cuidado prácticamente usted quiere que yo le diga quién está muy manchado para usted sabe de quién me cuido también también quiero información directa de cómo se mueven si usted logra infiltrarse porque ustedes son buenos en eso el fbi si ustedes logran hacerse trabajo pero me lo simplifican a mí si usted lo lograse usted me ayudaría mucho y yo también puedo cuidarla usted y ayudarla de cualquier cosa que le pase usted tendría dos aliados legal e ilegal o sea que si yo me usted me está diciendo que si yo me filtro en alguna organización que usted le convenga le traigo información yo tengo su respaldo es tal sabe que me suena como que éste es una persona que me gustaría hacer negocios de verdad bueno pues yo lo voy a dar qué tiempo yo le doy a usted para que me haga un resumen de cualquier tipo de información todo lo que usted puede me hago un resumen y nos sentemos bien habla de este tema ok para la persona que yo estoy trabajando en estos momentos que le dicen el con ve esa persona no no me dé información ahora cuando usted quiere que nos juntemos para que hablemos usted y yo tranquilo usted y yo como normalmente denme dos días perfecto me parece bien ahorrese todo lo que usted me va a decir ahora trate de sacar más información de la que usted pueda yo tengo dinero yo tengo lo que usted necesita yo le paso dinero y aparte podemos seguir negociando y llegó un acuerdo de ello está bien entonces así quedamos no estamos comunicando entonces bien informarle a ella también de todo lo que hablamos aquí para que si yo le informe no se preocupe yo tengo otra hermana más adelante se la va a conocer está bien venga para darle su tarjeta mira mira me iré enamorándose en una baineta pero también la tarjeta la tarjeta tiran después todo eso pam pam para tenerla bajo la manga ese as bajo la manga astucia y lo ahí lo dejaste dígame Dios y lo ahí lo dejaste no dispare no dispare está bien déjalo ahí yo le entrego las placas sí sí mejor mire él se le olvidó la 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 lo hay de le voy a entregar las placas la próxima vez que no vea gracias la próxima vez que no vea amor entregó sus sus aides sí sí fue que se me fue ahí tener la plaga la placa y la mía y la mía no creo que en este que tenga una cada uno creo que no sé si dice esta es la tuya si pero desde la parte la pongo ahí en el piso esto ya te la pasa bueno 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 pues nos vemos la próxima también bueno pasen buenas chachones lo necesito ustedes lo voy a dejar ustedes produciendo bala traten de reunir todo el material posible todo por eso desde ahora para adelante acuérdense de esto toda la información que se encuentra en la calle valiosa así que traten de buscar información de todo lo que ustedes vean y de boca aliado cuando van por aquí hay un puente maestro o si jajaja 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 y yo dando vueltas jajaja mejor si se nota jajaja 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 préste bueno déjenme ver si tengo dinero espérate si no va a ver que cos en sucio que se usa o en limpio 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 le bien mierda yo nada más tengo 50 en el banco, mi loco Joy que bobe y hay que limpiar quien más tiene dinero, loco que … 12.000 ahí hay por lo menos 24 cajas de bala yo tengo 90 y algo en la cuenta como así 90 que 90 nada lo yo te lo de patrón veta más para invertir la bala de patrón tengo 30 mil aquí no está bien mira con esos 30 mil hagan toda la bala porque que no necesitamos de una nada más necesitamos de todo el empa ya y loco dal 80 eso que yo te lo de mañana que necesitamos toda la bala posible yo hago la bala con el moreno los materiales no veo mañana entonces pólvora en la pólvora ellos como que no tengo fondo ya ustedes tienen la llave de mi apartamento ya la pueden hacer gente gracias por llegar al final del streaming hoy fluimos de una manera psicópata nos vemos mañana acuérdense y faltan dos cosas para mañana reunión tenemos que salir con la chamaca que conocimos hoy acuérdense me de eso también tenemos que hablar también con camila para ver si le hacemos la introducción a ella y a ver si ella quiere no sé vamos a ver si y pagarle por ahí mismo también apunten esas tres cosas que tenemos que hacerlas para mañana que no se le olvide bien se lo dejo de tarea y gracias por llegar al final del streaming duerman bien descansen y no mañana descansen bien que mañana hay movie